¿Será que Junior de Barranquilla le quita a este jugador a la América de Cali? Se acerca la Liga Dead Play 2021 y los equipos que la conforman aprovechan el mercado de fichajes para reforzar sus plantillas de cara a un nuevo torneo. Precisamente en las últimas horas se conoció que Junior de Barranquilla le quitaría a este jugador a la América de Cali. La prensa de Barranquilla ha asegurado que Edwin Velasco es esperado en la ciudad para presentar exámenes médicos y ser confirmado como nuevo jugador del Junior. Pese a que se habló sobre su renovación con América de Cali, la propuesta del Conjunto Tiburón llamaría la atención del lateral izquierdo de 29 años. Por ahora se espera que haya pronunciamiento oficial por parte de los equipos. ¡Gracias! ¡Gracias!